Bueno, algunos de los buenos éxitos, la voz de Nelly Gaudi, para Río Blanco, para Brasil, con mucho cariño, toda esa gente maravillosa que el día de hoy está con nosotros de veras aquí en Algarro Club, gozando, disfrutando de esta fecha maravillosa. Hoy celebrando el Día del Amor, el Día de la Amistad, con mucho cariño para mis amigos que reciben Brasil y Bolivia, para Víctor Pastrón y para la señora Rosita Sacafe, para el popular Peluquita, Julito Villanueva Chico. Por allá vamos, muy pronto allá en Río Blanco. Vamos entonces con más canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!